Acéptame hoy un café y te diré cuánto me gusta Acéptame hoy un café y te diré cuánto me gustas Provócame y llévame a imaginar cositas sucias Ponte el vestido que me gusta, tú sabes cuál es Con el que haces que hasta los ciegos te volvieran a ver No estoy loco, solo un poco Y es que me sueño de estudarte alguna vez No estoy loco, solo un poco Quiero besarte y explorar toda tu piel Quiero que hagamos el amor después de tomarnos un café Provócame y llévame a imaginar cositas sucias Ponte el vestido que me gusta, tú sabes cuál es Con el que haces que hasta los ciegos te volvieran a ver No estoy loco, solo un poco Y es que me sueño de estudarte alguna vez No estoy loco, solo un poco Quiero besarte y explorar toda tu piel Quiero que hagamos el amor después de tomarnos un café No estoy loco, solo un poco Y es que me sueño de estudarte alguna vez No estoy loco, solo un poco Quiero besarte y explorar toda tu piel Quiero que hagamos el amor después de tomarnos un café Quiero que hagamos el amor después de tomarnos un café Quiero que hagamos el amor después de tomarnos un café Quiero que hagamos el amor después de tomarnos un café Quiero que hagamos el amor después de tomarnos un café Quiero que hagamos el amor después de tomarnos un café Quiero que hagamos el amor después de tomarnos un café Quiero que hagamos el amor después de tomarnos un café Quiero que hagamos el amor después de tomarnos un café